Música 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 Vale chicos yo no se como explicaros esto Pero simplemente vamos a echar un vistazo A tomar por culo esto va a ser el set up Y todo y... Si chicos mira Si Oh mi Dios chicos Que esta ali Un punto ordenador locos Pero A ver yo aún no acabo de entender bien las cosas Y no me lo acabo de creer vale Vamos a hacer el cut notes porque Aún no se bien lo que ha pasado Vamos a cerrar hasta la puerta No se bien lo que ha pasado Ya lo he abierto y todo Perdonadme porque me he puesto muy nervioso Contaré anécdotas Y de paso enseño la habitación vale Va a ser el set up más el ordenador Más que aún faltará que lo veáis Cuando esté encendido entero porque el ordenador no está ahí O sea chicos es que no se yo he flipado en colores porque Veis ahí la página PC Pompoles pues yo pedí que me lo hubieran montado ¿no? Y me ponía que el montaje llegaría el 11 Que sería el lunes De la semana que viene Y estamos a martes 5 Cumpleaños de una amiga que me estoy tomando una felicitación Aunque no me estaré viendo A martes 5 Que era cuando estaría prevista la llegada Pero al pedir el montaje Ponía lunes El lunes que viene Y de repente hoy suena el timbre y digo Mira que si es Y cuando veo la puta caja Digo me cago en la puta de oro Vamos que flipa en colores Chicos Ahora falta que mañana lo pondré En funcionamiento Y me explicará mañana también un amigo así Cosillas básicas Porque no voy a mentir No entiendo una puta mierda Los ordenadores Pero siempre hay un momento Porque se empieza Y ese momento es ahora Así que vamos a A meternos en este mundillo Y os voy a enseñar Porque yo A ver Es que no sé si seguir hablando De lo que da oro No sé Y chicos Eso que estáis viendo yo Ahora mismo Que es un tupper de mi abuela Ahora desde Porque tiene Tiene anéndose Ese tupper A ver Que da buena puta A ver No sé No sé Me estoy volviendo loco ahora mismo ¿Vale? Sí Otra cosa que os quería enseñar La persiana está rota Se la cargó el otro día Creo que mi hermano Joder Y ahí está Y tengo aquí En potras Justo mirado La cortina Que no sé Yo esto Lo van a poner Vamos Digo yo que lo pondrán pronto Porque yo estoy aquí Que parece esto Una habitación De un psicópata Y yo chicos A ver Os voy a contar Porque Me he acojonado Se me ha cerrado El ojete Me ha hecho Otra vez Porque Abro yo la caja ¿No? Y cuando la abro Veo Que estaban Todas las cajitas Vamos a sacar esto Espérate Vamos Vamos A ver Vale Yo voy a cerrar el pulo Porque veis todas estas cajitas Las he visto ahí Yo digo Hay la puta Hay la puta De oros Que esto No está montado ¿Vale? Pero Para mi sorpresa Lo he ido deduciendo ¿Veis? Una caja Y así Y así Mira vamos a Saco todas Si queréis Y así Contempláis Más o menos Todo lo que lleva Este monstruo Que es el que va a mover Todo ahora ¿Vale? Va a ser nuestro monstruo Que va A mover Black Ops 3 No dudarlo chicos Va a mover Black Ops 3 Va a mover Muchos juegos buenos Vamos a hacer directos Vamos a pasárnoslo De puta madre Aquí todos Y ya veréis chicos Como Como vamos a flipar Y Y está todo escuro Vale Estoy aquí poniendo cosillas Para no preocuparse Ahora os lo enfoco mejor Porque Estoy haciendo viajes a lo tonto A ver si llegamos ya A los 200 Y Pueden salir yo ya En los vídeos Enseñar mi cara Y de paso En 2.0 Vale Vale Sí Pues aquí tenéis Una Perspectiva De todo lo que llevaba ¿Vale? La tarjeta gráfica La memoria Y todo Todo Todito ¿Vale? Eh ¿Qué más? Y aquí tenemos A la bestia marga A ver Ven aquí pequeño Que no muerdo Mírenlo bien Oh my fucking god Está Muy Muy Ope ¿Vale? Ahí venía en la caja Y yo Lo que os había dicho Me he acojonado Porque sinceramente Voy a sentarme y todo Saco aquí Mirad esto Es una de las mejores cosas O de las que más me gusta En mi habitación Es una caja Donde ahí meto Un batín que tengo yo De Batman Para invierno Y también pues Me siento ahí Y se está de puta mano A ver Así mejor Eh Yo cuando he visto Todas estas cajas Me he acojonado vivo Porque digo Ay la puta De los que lo han traído Sin montar Y me la han liado Y luego las empiezo a abrir Y digo Hostias Que están vacías Se han equivocado ¿Qué está pasando? A ver ¿Qué está pasando? Luego ya he visto Al final de todo La caja Donde iba La caja del ordenador Nunca mejor dicho El PC ¿Vale? Y digo Hostias Que va montado todo Vale 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 Lo he sacado Chicos Y confirmamos Está todo ahí Lo he abierto así Un poquito por encima Y he visto Pero mi amigo David Me ha dicho Que no toque nada Por si acaso Y mañana Esto lo estoy hablando Desde el martes Que es cuando ha llegado Todo la emoción Estoy planteándomelo Subírmelo hoy O subirlo sábado Pero no sé qué hacer Bien Yo creo que debería subirlo hoy Porque ha pasado todo esto Y no sé Pero bueno Que me ha dicho Que mañana Nos ponemos con él Y todo ¿Vale? Porque Tiene que explicar cosillas Y eso Yo me he acojonado Al verlo todo Y digo No por favor Que no se ve el pedido mal Y no ha llegado mal Para mi satisfacción Mira Eslovese ahí Chicos Eso también es otra cosa De la habitación Que es la coña De la estructura Esto es Camerita en rama Mirar Una pelota de tenis Que bueno Pues Se me ha caído todo Que está bien Porque por las noches Cuando quieres leer o algo ¿No? Pues te Te pones ahí Te apoyas Y está de puta madre No simplemente pasas la casilla Cuando entra alguien Y las tetas Y las haces Fuera de aquí Y le tiras un pelotazo Bueno Y a ver Que más Ahora ya Chicos Ya que os he contado Lo que me ha pasado hoy Que mirad Que desorden tengo yo Aquí en la habitación Que yo no quería hacer Un set up Por lo que nada Mis cojones Al final Mira como ha sido Pero entre tú y yo Cruz Sabíamos que ibas a hacer esto Sí Lo sabía Cuando llegas al ordenador Ibas a hacer el set up Eso era así Vale A ver Voy guardando cosillas Aparta Vale Ahora os fijas chicos El set up De la habitación Vamos A ver Como veis He reconstruido El mural que tenía Incluso a mí me gusta más este El que tenía En mi otra casa Este mural me gusta Tío Faltan cosillas Por poner Que ya se irán poniendo Pero tenemos ahí El Black of Dogs El Season Pass De las Vans Y más cosas que había En el otro mural Que están bastante Bastante chulas Hay un emblema De Jackpot De KitKat Y Lunghathlight Que es cosillas de la vida Básicamente Está muy plamo Con más dibujitos míos Y cosas por ahí Se me cago en la puta chicos No se verá No se verá Pero me cagué en su puta vida Cuando Porque mirad Si se Si se Si se apoya Iba a decir No sé si la precia Pero hay un rabazo ahí Que pintó un desgraciado De un amigo mío Para hacerme la coña Y yo no me daba cuenta Yo sabía que habían tocado algo En la habitación Y digo Pero que han tocado Que han tocado Y digo Hijo del piel Después no lo vi Eso sí Yo tengo que decirlo Le metí Un Un asomanza de palos Que se estaba Apareciendo el culo Y digo Hijo de puta Y al final Cogí un rotulador Que pintaba blanco Y lo puse Y no se ve Pero si te acercas Ves que Es un mensaje subliminal Sigamos A ver Os enseño aquí Mi casco El que más cariño Le tengo El más apreciado De toda la casa ¿Vale? A ver Ya lo dejo Hasta en el suelo A ver si al control Que no me lo tengo Lo vamos a joder A ver Está muy flamo Chicos No sé si os apreciará bien Pero es Fluorescente y negro Muy, muy guapo Juego con mi Coche Como el turismo R que tengo ¿Vale? Está muy padre Muy padre Este casco Vamos a ver Siguiente El otro casco El integral Este me gusta mucho Para pillarlo los sábados En plan O cuando Llevo así ropa Un poco Que en Más oscura O en vaqueros Está Me gusta Muy bien Mucho para eso Y esta es la polla En invierno Súper calentico Te pasas eso Y no pasas Una puta miedo A ver Sigamos Wow Esto chavalito Esto que Ahora a ver Si puedo decir Un montaje Conduciéndolo O algo Bueno si Ya va a un Casi Aquí chicos Te hay Que como el suelo Estoy muy emocionado Chicos Con los del PC Hay que decir Todo Aquí tenéis El coche De mis sueños Fliparlo 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 En colores El BMW Y8 Yo chicos De este coche Es que no sé Que más decir No sé Que más decir Está Muy Muy guapo Y lo tengo ahí Para siempre Ya En mi escritorio Para verlo Todos los días Bueno si ya Visteis La tequila 80 Que coño Que digo Es que es mi coche Favorito Que yo Y se entiende Que todos Ahora tengo que Si puedo enseñar Lo mejor Al final del vídeo Y si no se me olvida Porque siempre Que digo Que enseñar algo así En el vídeo Siempre se me olvida Y algo que tengo que añadir Después Y bla 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 Sigamos Una revista Aquí con Poster De Batman De la película Batman vs Superman En el cual el vídeo Ha sido bastante apoyado Lo cual va a hacer Que haga más Análisis Comentario De películas Hay posters De Batman Que seguramente Me los deis Guarde Y los ponga Donde ahora está Mi compañera La cortina La telemonitor Donde jugaremos A la play En el ordenador Lo que básicamente Va a ir conectada Al ordenador No sé si A play 3 Algún día La pondré ahí Y grabaremos También Que supongo Las llaves De mi carácter Las llaves De mi pequeña Mi chica Y yellow Mi rayo amarillo Mi moto Vale chicos Mi moto Que algún día Hace el unboxing Pero eso Que dice cuando salga Yo si es que Chicos No puedo hacer muchas cosas Porque no hemos llegado A los 200 A un vlog Y cosas de esas O que salga Yo no puedo Estamos muy limitados Ahora que tenemos El ordenador Hay que dar el enfocón Final chicos Y llegar a los 200 Para que puedas Víjerno el canal Y todo Sigamos A ver Más cosas que ahí Tenía en el mural Que las puse ahí El libro Que estoy escribiendo Que algún día Os diré como se llama Y comentaremos el libro Figuritas de Transformers De mi pequeña Ahí está Ahí mi dedo Mi dedo De mi O no En plan Esta se está ahí La palabra Tributo Mi tributo de Transformers Porque No sé Me gustan mucho esas películas Me marcaron Cuando la piteño Y me gusta Esta también Me gusta mucho Vale Hay más De mi libro Y Hay otro Y8 Como veis Más el emblema De Batman Colocando Que queda muy guapo Otro Y8 Chicos Que no se diga Que no me gusta Este coche No me gusta Para nada Para nada A ver Los Batman Otro Batman Chetado El Batman Mi Batman Favorito Chicos El Batman De Christian Bale El mejor Batman Del mundo Solo que lleva un traje verde No entiendo por qué Pero es el Batman Del Caballero Oscuro Y Es intocable Vamos Es una de las cosas De la habitación Que más Tengo cuidado De que nadie Más no sé Vale El murciélago De Batman Es un batarán A ver si lo puedo coger A ver Ahí estamos Es un batarán Que está así Y lo tiras Vale Lo hice en plástica Está hecho Básicamente de Alambre Todo el borde Hice la forma Del murciélago Y con ¿Cómo se llama? Cola blanca Y papel Una mezcla de Coca-Cola Lo fui pegando Luego le dimos Una capa de masilla Y luego lo pintamos Ya de negro Vale Y se quedó Muy duro Y dije Esto tiene que estar En la habitación Porque Se lo merece Y ahí está En esa estantería Justo al lado Del altar De los Batman Aunque hay otro Batman Por aquí Bueno hay dos Pero bueno Que vamos Es la zona Batman Intocable Inamovible Luego si veis Por aquí también Frasicitas Desde que hicieron Los de publicidad Una movida rara De que Tenían que dar frases Por el patio No sé Y como yo tengo Varios amigos En esa clase Pues me dieron algunas Y como estaban chulas Pues las pedí Si alguno sabe inglés Ahí sabe lo que pone Paso a decirlo ahora Eh Otra por ahí Otra por ahí abajo Y a ver Que se nos queda El vídeo muy largo Y ya sabéis Que se quedan Mídeos largos Que no me gusta Positos Que yo Supongo que no os aburriréis Pero vamos Que no sé Yo me rayo ya Por todos vosotros Un cuadro ahí De Londres Que la verdad No sé Mi madre estaba Empeñada en ponerlo Y yo no le hice Las cosas Ahí quedaba flamo Luego un tigre De peluche Que es de la infancia Que en parte Iba a estar escondido Pero digo A ver De tu infancia No tienes que olvidarte Bruce Y tienes que dejarlo Y lo dejé Como no Otro Batman Vale Que los Batman Son la polla Este está como Muy nuevo Muy del futuro Muy chetado Está muy guapo También Un Capitán América De una tarta de cumpleaños De cuando era pequeño Que también mola mucho Esta figura Le tengo mucho cariño Un murciélago De cuando yo era pequeño De peluche También Y me gusta también Porque me recordaba A Batman Ya sabéis chicos Por qué me llamo Bruce ¿No? Vale Bruce Wayne Batman Yo lo digo siempre ¿Vale? Por la duda Pero es que Adoro Batman Otro Batman Ahí Este creo que fue Mi primer Batman O de los primeros Que tuve Y es uno de los Más valorados Que tengo también De la tarta Fue mi primer Batman Muy muy estimado Por mí Muy valorado Thor y Spiderman Aquí también está En plan Yepa Que esos Que tengo aquí Del Capitán América Este Batman Thor y Spiderman Son de la tarta De cumpleaños Mía Número 8 Si no me equivoco Y están muy muy Valorados Son número 6 No me acuerdo Y les tengo mucho cariño Bueno aquí Esos cajones Debajo de la cama Que tengo todos De zapatos Ahí tengo Pues En este armario De aquí Tengo la ropa Ah Si claro Como no Como no Como no Te voy a enseñar El cajón de sastre De Que tenía En mi antiguo casa Que no se ha perdido Aquí tengo Aún Un cajón Vale Que está un poco Desordenado Básicamente Ahí tiro Lo primero que cojo Y A ver Si puedo abrir Porque ahora Con la caja Uff Va a estar un poquillo Va a estar la cosa Flamilla A ver si puedo Vale Un poco Un poco solo Vale Si Y ahí como veis Está la otra cajonera Que no se ve una polla Vale Una mierda No tengo nada para humbrar No Ahí está chicos La otra cajonera De la antigua casa Donde tengo más cosas Que solo usar habitualmente Vale Y yo creo que Que ya no sé Si me dejo algo A ver Ah si Si El tupper De mi abuela Como no Como no El tupper Aquí chicos está Vale Veis esto Esto es un asesinato Que hubo en casa De mi abuela Vale Cuando me cabré Con el mando Y no pude Con mi puta vida De los tamper Se rompió Y al final Dije Oye pues vamos a ver Que hay en el mando Por dentro Y todo eso Y con la coña Con la coña Lo acabé descuartizado Vale Y seguí Y así fue chicos Como perdí Uno de mis manos Esa máscara Que veis ahí Es de Un trabajo de plástica Que ahí falta una Por cierto De mi libro Mi libro Luna de Plutón Que no Vamos a dejarnos De mi libro Vale Que es del personaje Principal De este Este compadre Este puto Amo de aquí Vale La máscara Ya está en plástica Porque está haciendo Una exposición o algo Y cuando vuelva Ya lo añadiré Muy guapa No sé Pero es un estuche Ahí de Batman Una foto Que salgo yo De pequeño Que algún día la veré Cuando ya salga Si es que chicos Necesitamos ya Necesitamos ya Salir Necesitamos ya Para poder hacer Más movidas Para poder dar Más la lata Para ser más Más estruendosos Aún Vale Y hablando ahora De que tenemos que hacer más Vamos a hablar chicos También Me siento otra vez Bruce Te estás levantando Te estás sentando Te estás sacando Aquí el cojín Este A sentarte Al mural Vamos a ponernos sentados Para enfocar Al mural Como antiguamente Hostia Creía que estaba Dejando de grabar Y se me ha cerrado Otra vez Vale A ver A ver A ver A ver Ahora sí Vale chicos Tenía que deciros Que mi pueblo En Elda Vale En Por junio Por ahí Se celebran Las fiestas Más Más Que parece esto Las Vegas Vale Se hace lo que quieras Como quieras Como quieras Y me gustaría Hacer ahí Mi primer vlog Vale Pero no somos 200 Así que El plan es llegar Antes de moros Y cristianos Es así ¿Cómo se llama la fiesta? Hay que llegar a 200 Antes de moros Y cristianos Así que Llamar a quien queráis Pero tenemos que subir De suscriptores Pero ya Y llegar a 200 Porque quiero hacer un vlog Ahí con todos los amigos Y todos Y pienso que Puede quedar muy gracioso Y os vais a reír Porque Yo El moro Vais a flipar Vais a flipar Si se hace el vlog Vais a flipar Y no sé Me podéis conocer mejor Ver quien soy y todo Como la conozca Y todo eso Y puede estar guay Y no sé Un vlog El primer vlog del canal No sé cómo quedará Pero bien Cogería costumbre Y todos los moros Haría vlogs Todos los que me quedan aquí Vale Y era eso chicos Os enseñaré ya el PC Cuando esté en funcionamiento Vale Mañana me pongo mismo Mañana miércoles Yo creo que No voy a subir hoy Tío el Z Porque de verdad Lo merece Eh 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 A ver Os enseñaré el ordenador Cuando esté con las luces Cuando esté todo bien Que parezca De la NASA De hackear Aquí al pentágono Vale Cuando esté Todo Todo en posición Nos haré también Un vídeo mini Que lo pongo Con algún vídeo En el canal De cómo va el ordenador Y todo De cómo se queda el monitor Y A ver A ver A ver Ah sí Ahora chicos Vamos a centrarnos Os pido que Me deis tiempo Vale Porque ya os he dicho Que yo no entiendo Una mierda De los ordenadores Y todo eso Y me gustaría Que me hicieseis tiempo Porque aún así Aunque ya tenga el ordenador Y todo Vosotros Vosotros vais a decir Bien, bien, bien Mañana mismo Ya vídeo A full HD Todo No chicos Necesito mi tiempo Vale Para controlar Cómo grabar Black Ops 3 Y todos esos juegos A los que voy a querer jugar Pillarme los juegos Tenerlos instalados Aprender a jugar a ellos Vale Necesito que me deis Ese tiempo Que no os pido mucho Vale Los fines de semana Ya sabéis Me meteré viciadas Y ya está Nos pondremos rápido a ello Supongo que Me podrá explicar David Algo sobre editar vídeos Con el programa Cuál me recomienda Y la capturadora También habrá que pillarse una Hay muchas cosas que hacer Vale Y una webcam Para hacer en 2.0 No me la voy a pillar aún Porque no somos 200 Pero en cuanto haya en 200 Chicos Sabéis que me la voy a pillar Y nada Haremos los vídeos en 2.0 Saldré yo Mi jefe por ahí en medio Y eso Pido que me deis tiempo Vale Para que me haga el ordenador Para que me pille los juegos Para todo Unos cascos Para grabar A lo mejor chicos El primer vídeo De calidad full HD Vale No No está comentado Solo la partida Con algo de música Porque no he tenido los cascos Pero yo Yo sé como hago las cosas Vale Y yo estoy cuadrando todo Para tener los cascos Sin problema y todo Y poder grabar Así que no preocuparos por eso Pero Os pido tiempo Vale Solo eso chicos Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a ver si ahora os hago Un buen plano con el i8 Y si no lo hago Ya sabéis que Que no ha podido ser posible Un buen comentario chicos Like Y veis que esto estaba tirando Os lo prometí Y al final ha llegado Ha tardado Pero ha llegado Y es lo que importará Empieza la élite Empieza lo bueno Saltamos ya A las estrellas En el canal Vale Y empezamos a dar guerra Veréis que bien nos lo pasamos Haciendo directos En verano Todo Guau guau Se viene chicos Se viene Un buen comentario Like Y suscribiros Si no lo estáis Nos vemos en la próxima Adiós Vale Ese grito sobraba Bruce No te vengas tan arriba Porque ese grito sobraba Vamos Agilipollas Hasta luego gente Venga